¿Twilight es una película gay? Esto dice Kristen Stewart. Aunque para la gran mayoría Twilight es una de las máximas historias de amor heterosexuales del cine, Kristen Stewart, quien en la película tiene un triángulo amoroso con un vampiro y un hombre lobo, considera que la producción tiene una gran vibra queer. Solo puedo verlo ahora, dijo la estrella, que se declaró queer en 2017, en una entrevista con Variety. No creo que necesariamente haya comenzado de esa manera, pero también creo que el hecho de que yo estuviera allí se fue filtrando. Es una película muy gay. En la cinta, basada en las novelas de Stephanie Meyer, Kristen interpreta a Bella Swan, quien se enamora de Edward Cullen y desarrolla una intensa amistad con Jacob Black. Quiero decir, Jesucristo, Taylor, Rob y yo, y está tan oculto que no está bien, dijo Stewart. Quiero decir, una mujer mormona escribió este libro. Se trata de opresión, de querer lo que te va a destruir. Esa es una inclinación muy gótica y gay que me encanta. La franquicia de Twilight se convirtió en un éxito mundial y catapultó las carreras de sus tres estrellas principales. Con Stewart y Pattinson manteniendo un romance en la vida real entre 2009 y 2013. Años después, en 2017, Kristen se declaró queer en su monólogo como invitada de Saturday Night Live. Ni siquiera era como si me estuviera escondiendo. En ese momento salía abiertamente con mi novia durante años, recordó la actriz sobre esa época. ¿Y tú qué dices? ¿Twaila It es más gay de lo que pensamos? ¡Suscríbete al canal! Gracias.